Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo vídeo, segundo capítulo de esta serie con el Imperio y la canción con Song al Imperium Universalis. Y estamos en guerra contra Piseama por ganar acceso al mar, que en sí ya la tenemos ganada, pero la guerra quiero decir no el acceso al mar. Pero estamos un poco siendo greedy, porque el juego va de eso, y viendo si podemos al menos o dividir Chu en partes, forzando que los nacionalistas tengan más éxito, o éxito en sí. Y también intentando contentar un poco a nuestros aliados, sobre todo a Wu, que no me interesa mucho que sea grande, todo se ha dicho, pero hay que intentar hacer que esté contento con nosotros, que quiera venirse a más guerras. Ki, que era más fuerte en realidad, va a ser difícil darle algo de territorio, las cosas como son. Pero bueno, no quiere decir que no se puede intentar. Y veremos qué tal, entonces. Dependemos de que acabe este asedio rápido, eso por un lado, y por otro, si no nos levantan este asedio, estaría bastante bien. Estoy pensando que estos de aquí son aliados, no son aliados, ¿no? Es que como no se ve del todo bien, vamos a intentar subir más tropas al asedio. Es que si me juntasen algunas tropas, podríamos acabar con este asedio tranquilamente. Me dice Luis que tienen como 60 Ks. Ah, vale, efectivamente aquí tienen más. Vale, tenías razón. Tenías toda la razón, y yo no te estaba creyendo. Tiene un montón de barcos, es verdad, es verdad. Entonces, vamos a darle la razón al que la tiene. Efectivamente los nacionalistas ya se han cobrado alguna tropa aliada, hemos visto por ahí. Chu ya no es un gran poder, vaya por Dios. Y creo que nuestro asedio podría terminar antes, de todos modos, si vemos que no lo conseguimos de tiempo, daremos una paz antes de tiempo. Bueno, se han levantado el asedio. Es importante que estuviese quieto. Es un, en realidad, un problema que lo hayan hecho. Pero bueno. A esta gente le podríamos dar paz separada también. Pero claro, hacerlo sin... Hacerlo sin haberle asediado nada realmente, porque estas provincias no cuentan, pues no sirve de mucho. De todos modos, si le dirán paz separada a mi aliado blanco, que realmente sería un problema, intentaríamos dar paz nosotros por otro lado. O sea, ellos realmente no han asediado nada, pero han aportado bastantes tropas. A un segundo, ahora vengo. Gracias. 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 plausible, vale pues nada, estamos en manos un poco de ese asedio, aunque creo que voy a venir a reventar a estos, tío vale ya hemos hecho core, aquí en taquou jo, pero el unrest es elevadísimo, tío intolerancia, porque son de otra religión vale, justamente esta provincia ha estado mal pillarla o sea que técnicamente nos tenemos que expandir nosotros hacia esta zona intentar evitar a los senistas uff, esto va a ser un problema realmente vale, efectivamente esta provincia va a ser muy difícil de de sostener, eh pero bueno, el resto, hacia el sur podemos tirar es que estoy por darle padia a esta gente, uy, que está pasando aquí mucho movimiento veo yo va a intentar defenderse este asedio va a terminar antes que el nuestro que pena pues igual no debería dejar esto, eh uy, va va, me han pillado las tropas por empanado ay, tracks las volvemos a crear aquí en fin pues esto es malísimo, tío ay, no baja del 80% por separatismo hasta el 233 venga, dime que oh, Chu se ha partido y ha nacido Nanman buenísimo, buenísimo, buenísimo vale, vale, esto está genial tiene muchísimas tropas, tío entonces, Chu sobrevivirá claro porque Chu sobrevivirá pero esperemos que no en las mejores condiciones como este asedio 35% podría caer cualquiera ahora tenemos más probabilidades nosotros realmente yo creo por el tema de que se ha roto el fuerte recuerda tienes ah, tengo que recortar esa parte hombre, se subirá tal cual es el problema bueno, puedo recortarlo sí lo recortaré con el Sony Vegas me tengo que acordar bueno tenemos que mandar toda nuestra mala energía a este asedio para que no caiga ¿verdad? vale vamos no te conquisto eso es mala suerte bueno espero que no le fuercen la paz en principio no debería venga no bueno, 57% ahora es 50% 50-50 quiero decir o cae o no cae lo bueno es que ahora van a bajar con todo ese mega ejército que no me mola nada la verdad ah mira estamos asediendo aquí perfecto pues vamos a mandar nuestras tropas con al sur familias nobles tienen una disputa dos poderosas familias nobles tienen una disputa una incluso ha contratado un asesino para asesinar a cabeza de la otra familia está fuera de control si podemos intentar que esto se termine antes de que se maten mejor pues vamos a intentarlo claro que si por dios vale a ver si forzamos la paz separada de esta gente ya lo necesitamos para ayer que se suele decir vamos a apuntarlos vamos a ir bajando más pequeño en el chat pues vamos a hacer más pequeño en el chat estas cosas si me las decís está genial chatbox ahí por ejemplo una no me convence tampoco este chat mucho me gustaba más como lo hacían mis directos de youtube y tal uff que difícil va a estar esto me los van a cazar a mitad puede ser joder 57% lleva ahí un tiempo bueno si van a por estos no me preocupa porque estos lo van a recuperar espero ah mierda yo quiero esta provincia espero que me la van a quitar de verdad me la van a quitar tío esto es big problem joder me la van a quitar tío no creo que me la pasen el saqueo de ying perfecto tras un largo y duro asedio hemos conquistado ying la población local ha sido capturada y todo el mundo ha intentado luchar para evitar ser ejecutado los hombres ahora esperan a las órdenes para empezar a saquear vale pues queremos conseguir esclavos obviamente vale y le vamos a dar paz separada a esta provincia una paz general efectivamente se ha puesto en blanco que es para aquí cabrones vale vamos a ver para Wu Wu se va a llevar a esta provincia estamos sobre 84 y me vas a pagar a mi reparaciones y dinero no estoy a número dado ahí pues bien pero es que joder esto me fastidia todo eh y mi oro de los 324 yo me llevo 48 aquí me la han hecho 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 tendría que haberme centrado en el objetivo principal mal hecho Trax le tengo que dar la mano lo siento no lo tengo por favor 45 el total vale venga pues es lo que ya está tampoco pasa nada más este chat te mola más que el que el de youtube de verdad o sea me mola más como lo dejaba yo quiero decir con tocándolo y tal a ver vale un montonazo la banda sonora dios mío está muy muy guapa no hemos perdido el acceso al mar tío y ahora la tregua dura hasta el 204 no 209 vale pues una pena las cosas como son me da miedo el unrest se está bajando ya ah mira vale el separatismo cae por 0.50 cada año hasta el 233 vale 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 o sea que realmente no va a ser tan duro vamos a dejar el mantenimiento un poco así alto para que lo podamos subir rápido si se revelan o cualquier cosa tenemos bastante proyección de poder lo cual está brutal nos vamos a engañar si llegamos a 75 es cuando ganamos un punto extra de cada cosa si no me equivoco y podemos hacer edificios mira caminos esto hay que hacerlo menos coste construcción pero no me interesa prefiero ahorrar para cuando ah no se hablar para cuando tengamos los santuarios cuando estamos ganando 269 voy a poner un administrador venga este mismo vale y ahora mismo pues casi podríamos acelerar me refiero al chat a la hora de verlo ah vale 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 si tienes toda la razón a la hora del chat es que creo que mola más esto no o sea como que participáis más vosotros y tal y claro Lu Lu es que ya es otra historia no meternos contra Lu Lu es esta gente no parece que sean como increíbles no realmente se llama es de Almería bienvenido otra vez el evento del ladrón en la librería tengo que mirar como que hacer con la meritocracia la corrupción la verdad que la empezamos a tener alta joder que pena esto me ha pasado por ser avaricioso chicos me lo he visto venir al menos ostras 50 poder administrativo me temo que no aunque tengamos mucha corrupción sé casi que lo prefiero y este es que el heredero igual lo matamos y todo tío porque es bastante patético y desarrollar claro es que aquí a ver población tribal pero teníamos esclavos ¿no? vamos a hacer un censo a ver que tenemos a ver a ver a ver censo del 202 la población tribal no ha cambiado la población común incrementado en 1 y tenemos 11.000 esclavos pues bien políticas no podemos meter ninguna obviamente quizás sí si uno hay poder administrativo al mes vale perdemos 0.10 me interesa perder 0.10 es aquí según esto ganamos tío pero no estamos ganando nada en realidad ahora sí 1.59 claro claro es que esto es lo que tendría sentido ganamos muy poquito pero progresamos más tecnológicamente y tal en nada subiremos las tecnologías ya tenemos un bonus curiosamente en diplomática que nos permitirá hacer mercado local vale y mira da expansión de instituciones está muy bien y este nos da moral muy importante no quedarnos atrás y el santuario el santuario para empezar a hacer dinero lo veo súper clave y aquí mira si va bajando el unrest es que lo veo genial a 0.50 al año vale 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 o sea que va a tomarse su tiempo realmente voy a probar esto a que le hace el nombre completo del heredero a ver sin jason genio vale no había caído no había caído Luis que cabrón sin jason no lo había pensado van a ser todos sin jason supongo joder ahora vemos lo clave que es tener que subir la estabilidad pronto cuando no interesa podemos subir un poco realmente el 209 hasta el 209 creo que no hay mucho que hacer porque con Lu me temo que no nos vamos a meter Lu está contento con nosotros vamos a subir relaciones con él de todos modos tampoco está mal esto porque aquel aprendizadores de expansión así no tendremos Lu ¿cuántas tropas puede tener? a ver Lu tu 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 Lu 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 aquí joder tiene un montonazo vale nos olvidamos y nuestro límite es de 12 a ver llegar al límite es una misión que quieras que no hay que hacerla y se nos desbloquean bastantes cosas bueno un par joder ganar tradición de la armada podemos llegar al límite de tropas es una opción también y vamos a tener que gastar puntos en que no se revele esta gente también ahora que lo pienso tiene un 90% de crecer vale pues vamos a intentar ahí está al 90 ahora vale pues vamos a intentar que no se revele efectivamente pues que es bastante es bastante militar pero como que no queda otra el tema es lo vamos a poder evitar cuantos se alzan no nos lo dice verdad es que el tema es de según cuantos se alzan igual no podemos con ellos y esto nos lo asedian y eso levantará el nacionalismo hay que el misionero se puede se puede conseguir el misionero se puede conseguir pero eso más adelante está claro vale pues hay que gastar puntos me da a empezar porque esto retrasa muchísimo la tecnología pero bueno llegará cuando tenga que llegar tampoco vamos a cargarnos el progreso de la partida ojo voy a abrir la ventana es que me estoy asando coger una cerveza o un segundo con el dinero de este mes del partner con los 300 euros que me entran por los por las narices no tengo que comprarme una mosquitera si me sobra el dinero tengo ahí no creo que sean muy caras y es colocarlo así ya está que tampoco no sé cuánto voy a streamear en esto o sea streamear en general en verano quiero decir que ahora porque estoy teniendo una época que puedo y tal vale nos cuesta 500 de poder bueno no está mal estoy muy pendiente de la ficción rebelde que no se nos revele que será será un problemón y bueno que anualmente baja el riesgo de rebelión o sea que estoy teniendo cuidado poco a poco la corrupción es un problema realmente pero no voy a gastarme dinero en combatir con ella es un dineral too much confusion this is a spanish streaming sorry I don't speak otomans ok pues bienvenido seas quien seas ser de ser de la naturaleza vale pues vamos a hacer tropas es que vamos muy justos tío no se donde recortar realmente podemos recortar de mantenimiento del ejército mientras no se revele esta gente está bien y vamos a hacer tres tropas más 026 al mes eso va a ser un 06 es caro tío es bastante caro y la misión tampoco nos interesa tanto realmente o sea que nos da de recompensa velocidad de refuerzos y tal durante 25 años o sea lo veo bastante poco interesante realmente las cosas como son 191 060 tío es que podemos hacerlo por hacer pero tampoco lo veo muy necesario son todos igual de caros la caballería es bastante cara vale vale y aquí cuánto tarda 90 días también pues venga con suerte tendremos para un santuario cuando tengamos la tecnología que aún le queda si eso está claro pues vamos a cerrar por aquí el capítulo vale chicos gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao y y y Gracias.